bienvenidos amigos les saluda Howard Melgan en un fin de semana porque no espero que esté teniendo un día sábado excelente gratificante descansando haciendo ejercicio cocinando algo ahí rico que se distraiga usted viendo la televisión lo que sea que esté haciendo espero que esté teniendo un día excepcional maravilloso y es que se vienen tiempos buenos se vienen tiempos mejores yo lo puedo sentir lo percibo y como les dije en el día de ayer a los que me acompañaron en el en vivo que hicimos en el live donde les compartí noticias buenísimas excelentes donde se aprobó ya que se use el mecanismo de la reconciliación y ya todos los demócratas tanto en cámara de representantes como senado están escribiendo rápidamente poniendo todos los los apartados de cada uno de los puntos en la legislación que ya la tienen ya prácticamente ya que Joe Biden les ha dado luz verde y ha decidido no esperar más a los republicanos y ya prácticamente sólo es de que se pase en cada una de las instancias para que lo firme el presidente porque porque ya contaron con la aprobación para que se pase por mayoría simple Kamala Harris si no vio el vídeo de ayer ya dio el desempate ayer en tempranas horas del día viernes y después la cámara de representantes también confirmó eso y están trabajando en eso tenemos las declaraciones de Nancy Pelosi de Joe Biden el día ayer por la tarde noche se manifestaron al respecto lo vamos a estar compartiendo con lujo de detalles el día de hoy lo que se viene es grandioso amigos así que le recomiendo lo que si no lo ha hecho aún se suscriba le dé clic a la campanita para que le aparezcan las notificaciones de cada uno de los vídeos y así por ejemplo ayer los que estuvieron ahí presente en el en vivo me pudieron preguntar cosas les contesté también y algunos ya me empezaron a seguir también en las cuentas de Instagram y de Facebook con mi mismo nombre Howard Melgar así me encuentra así que habiendo dicho eso habiendo hecho ya una pequeña introducción vamos a pasar ahora a la frase del día de hoy una frase chiquita cortita al grano pero que deja un mensaje muy muy bueno dice el mensaje lo siguiente si la vida te da limones aprende a hacer limonadas agarre su limoncito aparta lo bien lo que sea que usted tenga usted puede hacer ahí exprima bien las herramientas que usted tenga en su vida para sacar de ella un gran pichel un gran galón de limonada para que se lo pueda tomar como usted se lo merece porque uno de las cosas que uno dispone puede hacer grandes cosas sólo es que realmente le pongamos las ganas para querer llevarlo a cabo así que ese es la frase o el mensaje del día de hoy y bien empecemos entonces ahora sí en materia con lo que dijo Joe Biden y porque él se ha manifestado de una materia de una manera rotunda firme en su decisión y ya nadie lo va a cambiar aparentemente con lo que él dijo el día ayer decidido a pasar el paquete a través de la reconciliación dijo este día viernes el día de ayer en el mensaje más fuerte que ha hecho Joe Biden hasta el día de hoy después de que la cámara de representantes dio su aprobación al aprobar el bill 219 votos a favor versus 209 en contra el cual el senado como les dije antes ya había aprobado anteriormente el mismo día de ayer y ha empezado ya el con el proceso para convertirse en ley que es lo que tanto queremos esa platica del tercer cheque de estímulo dijo Biden que él debe reconocer que si puede continuar que si él llegase a continuar con las negociaciones con los republicanos esto podría causar un retraso dice él inaceptable para un paquete de alivio que es crítico que se pase en este preciso momento así que dijo las palabras de Joe Biden fueron las siguientes acaso le vamos a decir a millones de americanos que están sin trabajo muchos por más de seis meses ya que han estado asustados por esta crisis económica y de salud acaso nosotros le vamos a decir no no se preocupen todo estará bien entonces dice esto es lo que él dijo el día viernes el día ayer en la casa blanca cómo podemos nosotros mandarle un mensaje a la gente de decir esto está bien cuando en realidad todos sabemos que no lo está dijo Joe Biden entonces esa es la respuesta dice Joe Biden que están dando los republicanos en estos momentos yo no puedo estar de acuerdo con eso muchas personas en esta nación han sufrido ya por un largo periodo de tiempo así que no más dijo él y vamos a seguir adelante Biden había dicho que tratarían de incorporar algunas de las ideas republicanas en el paquete después de la reunión esta semana que tuvieron al inicio allá por el día lunes si mal no recuerdo pero parece que ahora ha dejado eso por atrás y dice no lo pasado pasado y nosotros sigamos y hagamos las cosas como las tenemos que hacer así que lo vamos a hacer de la manera que originalmente se había creado y en la que nosotros los demócratas queremos terminar pasando todo esto por cierto estas son palabras de ellos quiero aclarar para que no haya un malentendido que es cosas que yo me estoy diciendo y que es mi opinión personal yo no estoy aquí cuando doy mi opinión personal siempre lo digo y lo aclaro así que nada más quería dejar ese punto después también agregó Joe Biden él dijo veo un enorme sufrimiento en este país muchos están sin trabajo muchos están con hambre es más dice él muchos cuando están acostados en sus camas por las noches se quedan viendo al cielo así como al techo verdad y preguntando y mañana qué voy a hacer qué voy a hacer mañana tengo muchas personas a las que alimentar personas que dependen de mí qué voy a hacer así que en respuesta a eso dijo Joe Biden así que actuaré y lo haré muy rápido eso fueron las palabras de él entonces el proceso de reconciliación pasado ayer en la mañana de la cámara representantes se van a empezar a trabajar ya todos los detalles de ese paquete de 1.9 trillones de dólares así que ya Kamala Harris también se estrenó en el Senado donde tuvo que dar el voto de desempate ya que tenían 15 horas de estar discutiendo en el Senado si iban a hacer uso del mecanismo de reconciliación o no entonces 15 horas después estaban 50 votos los republicanos 50 los demócratas así que vino ella y se puso ahí le dijo no saben que esto necesita ya que hay un desempate y el desempate a favor de los demócratas y sigamos adelante ya no vamos a perder tiempo más con esto así que básicamente ese fue en resumidas cuentas lo que pasó los líderes demócratas dicen que hay un sentido de emergencia y le han dado a este bill el carácter de urgente con palabra con letras mayúsculas para que quede claro mientras tanto por otro lado los legisladores republicanos han disminuido sus esfuerzos en trabajar en una nueva propuesta para alivio económico y lo que únicos que sí han hecho es que han manifestado que ese 1.9 trillones de dólares una cantidad muy grande y lo único que va a hacer es incrementar el déficit federal la deuda de los Estados Unidos después viene Joe Biden y responde a esto y él acusó a los republicanos de redescubrir el peligro del déficit ahora después de que ellos mismos la administración anterior dice él subiera hicieran que subiera dicho déficit una vez que se hicieran esos recortes masivos a los taxis o sea ustedes vienen y me reclaman ahora a mí dice Joe Biden de querer tomar una iniciativa para ayudar al pueblo que si bien es cierto va a incrementar el déficit federal para poder ayudar a las personas pero y por qué no dijeron eso mismo cuando se cortaron todos los todos hicieron todos los recortes de los impuestos a todos los ricos y a todos porque ahora si vienen ahora con la preocupación está hoy de repente tiene su punto válido también él bueno y otro dato que también preocupa amigos es que en enero únicamente se han generado 49 mil empleos es una cantidad anémica de crecimiento dijeron los expertos lo lo describieron así con la palabra anémica o sea el crecimiento que está llevando la economía en estos momentos en cuanto a generar nuevos empleos es muy deficiente para lo que se espera tenemos ahora tres meses decepcionantes al hilo o sea en línea tenemos que admitir que está saliéndose de control existe el riesgo de doblar incluso una recesión o sea que tenga un efecto doblemente grave de lo que normalmente pueda llegar a tener esto lo dijo una economista de la antigua administración de barack obama su nombre barack obama su nombre austan goldsby esto se lo dijo en unas declaraciones ayer a cnbc y después hablemos de una persona que ha salido un poco de los reflectores últimamente pero que a ella le gusta siempre estar frente a las cámaras dando declaraciones y todo esto creo que pueden adivinar a quién me estoy refiriendo y si me refiero a nancy pelosi que en el día de ayer estuvieron unas declaraciones y le hicieron una pregunta puntual y le dijeron qué piensa usted usted cree que el nuevo paquete de alivio económico va a estar listo antes de que expiren los beneficios de desempleo te comparto ahora la respuesta de nancy pelosi ella dijo absolutamente sin lugar a dudas antes de ese tiempo estará listo es más esperamos pasarlo en dos semanas en la cámara baja para que sea aprobado después en el senado también de forma inmediata dijo pelosi la meta es la siguiente esperamos poder poner vacunas en los brazos de las personas dinero en los bolsillos de la gente y trabajadores en sus trabajos esas fueron las palabras de nancy pelosi y por cierto hablando de vacunas amigos ya dejando un poco de lado de esto del estímulo ya joe biden ha dicho que va a mandar aproximadamente mil miembros del army o sea de las tropas van a mandarlos a california para que puedan ayudar a distribuir vacunas en todo california incluso para que ayuden con la vacunación también y puedan vacunar a miles de personas al día además no solamente eso sino que también están considerando en el pentágono la posibilidad de mandar hasta un total de 10 mil personas escúcheme bien 10 mil personas poderlas enviar en todos los estados o en los estados donde haya mayor población para poder agilizar de esta manera la vacunación porque porque si llegan a vacunar a muchísimas personas pudiera llegar a controlarse de una forma más rápida toda la pandemia de lo contrario si siguen perdiendo el tiempo básicamente pueden ir saliendo nuevas este se me ha ido el nombre de la palabras cepas no me recuerdo el nombre en este momento pero una nueva derivación del virus lo cual puede llegar a complicar las cosas aún más y eso no es lo que queremos dice joe biden entonces vamos a empezar a vacunar vamos a hacer uso del army para algo que es muy beneficioso lo vamos a hacer ahora dice así que ahí está porque se da esto porque ya hay 57.4 millones que han sido distribuidas en todo el país pero tan sólo tan sólo 35.2 millones han recibido la primera dosis esa es la data que tenemos hasta el día jueves o sea hace dos días y estando las vacunas ahí y no se han podido poner necesitamos hacerlo de la manera más pero más rápida posible agilizar este proceso para que podamos nosotros ir volviendo ya a la vida normal para que los niños puedan regresar a sus escuelas para que las personas puedan volver a sus empleos y de esa manera la economía pueda ir resurgiendo nuevamente así que está también eso es lo que quieren incluir también ahí está la información maravillosa y le pregunto y usted ya me sigue en el facebook y en el instagram pues si no lo hace me puede buscar con el mismo nombre Howard Melgar donde también estaré contestándoles preguntas de manera más directa a todos ustedes si no los estaré viendo seguramente no sé si el día de hoy pero si no los veo hoy más tarde los estaré viendo el día de mañana bendiciones a todos se me cuidan mucho un high five a la distancia y un fuerte abrazo también así que se me cuida mucho Howard Melgar y Gracias.